Bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy preparamos tronco de Navidad. Los ingredientes que necesitamos son 5 yemas, 5 claras, 60 gramos de leche, 30 gramos de azúcar, por otro lado 80 gramos de azúcar, 85 gramos de harina de trigo todo uso, 40 gramos de aceite suave, 5 gramos de esencia de vainilla, 3 gramos de canela, 2 gramos de jengibre y una pizca de sal. Para el relleno y la decoración, 250 gramos de nata para montar con un mínimo del 35% en materia grasa, 150 gramos de sucedáneo de chocolate, 25 gramos de azúcar y 50 gramos de dulce de leche. Mezclamos las yemas con los 30 gramos de azúcar. Batimos con unas varillas de mano un par de minutos o hasta que veamos que el azúcar se ha disuelto. En ese momento añadimos poco a poco la leche sin dejar de batir. Hacemos lo mismo con el aceite y con la esencia de vainilla. Una vez tenemos una mezcla homogénea, tamizamos los secos, la harina, el jengibre y la canela. Por último, añadimos la pizca de sal. Mezclamos hasta que no quede ningún grumo de harina y la mezcla quede homogénea y sedosa. Reservamos a un lado para usarla en unos minutos. Comenzamos a batir las claras que deberán estar frías. Una vez hemos conseguido que doble su volumen, incorporamos los 80 gramos de azúcar repartidos en 3 veces. Añadimos el primer tercio y batimos unos 30 segundos. Y repetimos el mismo proceso con el azúcar restante. Para montar claras es muy importante que no haya caído nada de yema y que el recipiente y las varillas estén libres de grasa, ya que las claras no montarían correctamente. Seguiremos batiendo hasta que cuando levantemos las varillas nos cree un pico suave, es decir, que la punta del pico caiga, que no se quede firme. Comenzamos a añadir las claras sobre la mezcla de yemas. Añadimos un tercio de las claras y con ayuda de unas varillas manuales comenzamos a integrar con movimientos envolventes, ya que no queremos bajar el aire de las claras para conseguir un bizcocho ligero y muy esponjoso. Este bizcocho no lleva impulsor o también conocido como levadura química, lo que quiere decir que el bizcocho subirá en el horno dependiendo de la cantidad de aire que seamos capaces de conservar de las claras. Una vez hemos terminado de integrar todo el merengue, os aconsejo que repaséis el fondo y las paredes del bol con una espátula o lengua, ya que puede quedar parte de la mezcla sin integrar por completo, pero siempre respetando los movimientos envolventes. Voy a utilizar una bandeja de horno de 27 cm de ancho por 38 cm de largo. La he forrado con papel de horno que he sellado para que no se mueva con un poco de mantequilla. Incorporamos el bizcocho repartiéndolo por toda la bandeja. De esa manera será más fácil terminar de esparcirlo con una espátula. Precalentamos el horno a 170 grados y horneamos entre 16 y 18 minutos. Recordad que cada horno es diferente, lo que nos puede modificar el tiempo de cocción. Recién salido del horno, dejamos enfriar unos 10 minutos. Pasamos un cuchillo con cuidado por todo el borde de la bandeja. Colocamos un papel de horno encima y le damos la vuelta a la bandeja para desmoldar el bizcocho. Retiramos el papel y dejamos enfriar por completo. Cortamos con un cuchillo de sierra aproximadamente 1 cm de los bordes más largos. Y a los otros dos bordes le haremos un corte oblicuo, tumbando ligeramente el cuchillo. Aplicamos con ayuda de una espátula una fina capa de dulce de leche por toda la superficie del bizcocho. Montaremos la nata junto con el azúcar y añadimos más o menos la mitad de la cantidad, reservando la otra mitad en el frigorífico para cubrir el brazo cuando ya lo hayamos enrollado. Colocar más cantidad de nata en uno de los extremos del bizcocho, así cuando comencemos a enrollar el centro no quedará escaso de nata. Vamos enrollando con ayuda del papel de horno. Cada vez que giremos el bizcocho tenemos que hacer una ligera presión para que el tronco quede bien apretado. Nos podemos ayudar de una rasqueta para ejercer presión. Tapamos el tronco con el papel de horno y lo llevamos al frigorífico mínimo 1 hora. Vamos a preparar la decoración. Fundimos el sucedáneo de chocolate en el microondas en tiempos de 30 segundos y removiéndolo para que no se queme. Esparcimos una fina capa sobre un papel de horno. El sucedáneo de chocolate tiene un aspecto y una presentación muy parecida al chocolate, lo que puede confundirnos. Pero a diferencia de este, se ha sustituido total o parcialmente la manteca de cacao por otras grasas vegetales comestibles, lo que nos facilita mucho a la hora de trabajarlo para hacer decoraciones, ya que no hace falta pasar por el proceso de atemperarlo. Doblamos el papel de horno haciendo un cilindro y lo llevamos al frigorífico para que termine de endurecer. Pasada la hora, sacamos el tronco del frigorífico y le quitamos el papel. Cortamos las esquinas para que quede perfecto antes de decorar. Con el resto de la nata que teníamos refrigerada, cubrimos todo el brazo. Mi cámara se apagó al inicio de este paso y no puedo enseñaros cómo lo cubro desde el principio. Espero que entendáis cómo cubrirlo con las imágenes que conseguí recuperar. Una vez totalmente cubierto, sacamos el sucedáneo del frigorífico y desenrollamos el papel consiguiendo este efecto tan chulo que nos dará el aspecto de corteza de árbol a nuestro tronco. Vamos colocando una a una las láminas de chocolate hasta cubrir todo el bizcocho. Para terminar y darle un toque aún más navideño, espolvoreamos un poco de azúcar glas dándole un aspecto de nevado. Me dio mucha pena cortarlo. El chocolate queda tan crujiente que se cae por todos lados, pero no podía dejaros sin ver lo esponjoso y húmedo que queda este tronco de navidad. Una mezcla de sabores que encajan a la perfección. Espero que os haya gustado la receta y os animéis a hacerla para estas fiestas. Os invito a que os suscribáis al canal y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!